en Anorí se llevó a cabo un consejo de seguridad para analizar lo ocurrido con el asesinato de cuatro personas, tres adultos y un menor. El director de la Dijín, general Fernando Murillo, entregó detalles de la investigación que se adelanta. Al municipio de Anorí se trasladó un equipo especial forense para iniciar la investigación sobre el asesinato de tres adultos y un menor ocurrido en las pasadas horas en este municipio del nordeste antioqueño. Se está informando por parte de la comunidad, no es información de inteligencia, que estas cuatro personas la habían señalados durante un mes de haber estado exigiéndole dinero a la comunidad, que se estaban haciendo pasar por un grupo al margen de la ley denominado Gabor 36. Inicialmente se pudo establecer que fueron asesinados con arma de fuego calibre 9 milímetros. Se van a adelantar por parte de las autoridades varias acciones. El fortalecimiento de las capacidades de investigación judicial e inteligencia para identificar a los responsables. Segunda instancia, todo lo que tiene que ver con el despliegue operativo que se haría de manera conjunta para hallar a estos responsables. Desde el ETCR de Anorí se aclaró que no eran firmantes de la paz. No son excombatientes, solo uno es hijo de un afirmante de paz, que la mamá vive acá en el ETCR con nosotros. Los cuerpos de las víctimas son trasladados a Medellín a medicina legal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.